¿Qué es el Frente de Izquierda? También candidata a legisladora departamental y encontrándonos con una realidad muy penosa, muy lamentable, muy triste que tiene que ver con estos altísimos índices de inflación que no tienen límite, la pobreza, no llegar a fin de mes. Hoy a la gente no le importa quién va a subir, quién va a ser el gobernador o el presidente de este país. Lo que sabe es que no llega a ver si puede pagar la luz, si puede pagar el alquiler, si podrá seguir mandando a los chicos a la escuela. Es decir, hay una situación lamentable donde Córdoba no es una isla, es parte de este panorama bastante nefasto y los lugares del interior como Carlos Paz también son parte de esta situación. Entonces, bueno, haciendo una campaña pulmón, hoy acompañada con Noelia Agüero también, quiero plantear de que la única salida hoy es la izquierda, que no le podemos creer. A quienes hoy se postulan como candidato, pero son gobiernos, fueron gobiernos, son diputados nacionales y nos prometen que van a bajar la luz y allá con el bracito de yeso en el Congreso avalaron todo tipo de aumentos. Entonces, queremos plantear frente a esta emergencia un verdadero plan económico de emergencia que parta de aumento de salarios, de jubilaciones, de la obra pública estatal, no esta obra pública que arranca con construir puentes, contratando no solamente a empresas como Odebrecht, electroingeniería, corruptas completamente, sino dejándonos una deuda pública tremenda y en el marco de la miseria que tenemos en la provincia es imposible pensar ese tipo de obra pública. Queremos ir a una obra pública estatal que construya viviendas, que termine con este hacinamiento que hoy vemos que los hijos se van a vivir con los padres, los hijos con los padres se van a vivir a la casa del abuelo y el abuelo a la vez cobra la miseria de una jubilación. Entonces, queremos plantear esta salida de fondo y que no podemos confiar en que quienes nos metieron en el fondo nos saquen del fondo hoy. El lago es algo que preocupa también a toda la cuenca San Roque. ¿Qué propuestas tienes respecto a esto? Volvemos a plantear lo que desde hace años venimos diciendo, una verdadera ley de emergencia ambiental que parte en primer lugar de declarar el agua como un derecho humano que deje de ser una mercancía, crear la empresa provincial del agua y a partir de ahí con el control de trabajadores y usuarios poder definir políticas públicas permanentes con el tema del agua. En segundo lugar, volvemos a ratificar la necesidad de terminar con el desmonte. A pesar de que hay una ley, en realidad es la ley que permite el desmonte a los grandes grupos empresarios, a los desarrollistas urbanos que los tenemos acá cerquita a unas cuadras que vienen por la destrucción de nuestro territorio. Entonces, estamos también planteando en esta ley de emergencia que la vamos a meter la semana que viene en la legislatura, por enésima vez, porque ya la tenemos presentada, la posibilidad de contar con estas leyes de emergencia para terminar con el tema de que si se inunda, tenemos el problema de las inundaciones, del agua contaminada que se hace aquí a los incendios y terminar de una vez por todas con el negocio inmobiliario. Entonces, la tierra para el que la trabaja, la construcción de viviendas, obviamente, dentro de territorios sustentables y desde ese punto de vista, con Ezequiel Pérezine, que es actual legislador provincial, la semana que viene, junto con Noelia, vamos a hacer esta presentación en la legislatura. ¿En esta propuesta también sigue lo que es la banca rotativa? Sí, más que nunca. No solamente creemos que es el mejor método democrático y que evita varias cosas, ¿no? Esto del panquequismo político, ¿no? De que soy de un partido, mañana soy de otro, me da igual hoy ser el que habla mal del presidente y después termino siendo amigo del presidente, que ya lo hemos visto en un montón de casos. El Frente de Izquierda tiene la concepción que la banca es del Frente de Izquierda, no es del individuo. Por lo tanto, planteamos la rotación de las bancas y también la fuerte presencia hoy de las mujeres, que lo quiero destacar también porque en los lugares más expectables estamos las mujeres. Soledad Díaz como primera candidata a legisladora por Córdoba, Laura Vilches como candidata a intendente por la ciudad capital y yo por la gobernación. Entonces creo que esto muestra dos cosas. En primer lugar, que somos parte de esta nueva ola feminista que pelea históricamente por los derechos y en segundo lugar, porque apoyamos cada una de las luchas, no solamente de las mujeres sino también de los sectores populares. Vamos a ganar igual que una maestra de escuela. Esto lo hicimos, lo hacemos y lo seguiremos haciendo. Nuestros más de 40 diputados y diputadas que tiene este país llevan adelante esta misma política. Así que la rotación sigue siendo nuestro método democrático. Sí, así es, como decía Liliana, con la rotación de la banca, bueno, primero estamos las compañeras, está la compañera Soledad Díaz como candidata a primera legisladora y con ella realizaremos la rotación de la banca en el caso de conseguir la cantidad de bancas necesarias para ingresar. Así que bueno, muy contenta, primero por eso, pero además porque esto significa para nosotras las mujeres, para las trabajadoras, poder tener un lugar de lucha como el Frente de Izquierda es un avance enorme y es lo que nos permite llevar la voz de los y las trabajadoras a la legislatura tanto como seguir estando en las calles acompañando todas las luchas, porque de ahí no nos movemos nunca. ¡Gracias!